He tu consentido, Neide Molaco Esta es la primera vez que yo me siento tan feliz Porque estoy enamorado y te tengo junto a mi Y yo te quiero como nadie te ha querido en esta vida Con tus besos, tus caricias robaste mi corazón Me encontraba solo y triste como un pájaro sin nido Mi vida era un desierto, no sabía a dónde ir Con tus ojos delirantes robaste mi cariño Hoy te tengo aquí a mi lado y me siento muy feliz Besa mi amor, besa mi amor Está temblando y palpita mi corazón Besa mi amor, besa mi amor Está temblando y palpita mi corazón Música 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 He luchado en esta vida tratando de ser feliz Porque te tengo a mi lado, criticante sin compasión No me importa que critiquen, yo te llevo aquí muy dentro Música 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 Yo te he dado mi cariño, yo te he dado mi cariño, yo te di mi corazón Música Música Los momentos más felices lo he pasado yo contigo Música Música Llegaste a mi vida como una bendición Música Besa mi amor, besa mi amor Está temblando y palpita mi corazón Música Besa mi amor, besa mi amor Está temblando y palpita mi corazón Besa mi amor, besa mi amor Está temblando y palpita mi corazón Besa mi amor, besa mi amor Está temblando y palpita mi corazón Música Música Y tu consentido Neidy Molaco Música 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 Música